estamos estamos como va gente de tanto tiempito estamos en survival temporada 3 la verdad que hace rato que no entrábamos al mundo vamos a estar haciendo como dice el título del stream vamos a estar haciendo granjita de esto tenía siltach o no no tiene siltach vamos a estar haciendo granjita de wither roses voy a estar siguiendo un tutorial aunque realmente tengo una litemática acá que podría poner que me la pasó un viewer supongo que es la misma que estoy por hacer a ver ahí la vamos a mover acá por aquí todo sería más o menos ahí hace rato que no estábamos acá en survival chicos bien esta es tengo que ver el tutorial si es la misma granja porque en la que esto estoy por seguir él creo que no es el tutorial si es la misma pero bueno me gusta seguir el tutorial más que nada porque me explica más o menos cómo construir ciertas cosas vamos a ir haciendo una mezcla de las dos y terán la isla sólo pondrás agua agua no creo yo creo que voy a voy a acabar una zona creo que es un 15 por 15 que los endermen se pueden teletransportar así que tendría que picar un poquitito no más tampoco tampoco tanto tengo una gran gran duda de todas formas aquí a estos son carpets no sé si tengo para hacer alfombras las alfombras son para que no es para un en no tengo hilo bueno no pasa nada y acá va el pollito que yo quiero creer que lo tengo que atrapar ahí no cuántos huevos me tomará conseguir el pollito ahora en las apuestas cuando no vuelco cómo estás todo bien hoy survival de nuevo te digo por fin 13 13 a ver 3 4 5 6 7 7 bueno genial no tenías la súper rápido gente yo pensé que me iba a tomar mucho más ponemos la va ahí y habría que agregar unas carpets por acá doble carpet la mitad sí y esto es nieve es poder snow chicos a ver vamos a hacerlo por por capas ah no no es nieve esto es cómo está dado cuánto tiempo mister técnico la naca cuánto tiempo de que dejaste subir vídeos o este es un olde qué tal mister técnico primera intervención en el chat o sea que no no me veías en youtube o sea me veía solo en youtube cuatro días no cuatro días no hice stream el domingo o el sábado quizás y cuatro días si son en youtube bien no acabas de encontrar muchísimo más contenido recomendado al 100% seguirme en en twitch bueno eso lo tenemos que subir hasta dónde hasta aquí a ver esta granja chicos ultra mega simple facilísimo de hacer pero bueno estaba jugando y me acordé de hacer stream qué tal radamante y tantos años dice para igual creo que vi un uno solo resubido acá en twitch mira bien bueno ya sabemos más o menos el horario de stream tipo 8 8 y media a veces un poquito más tarde pero por lo general en este horario y acá ya tenemos plataforma gente que más tenemos pollito acá tenemos esto de acá que necesito una pared podemos usar esto a igual ahora puedo quedarme un buen rato porque me han enfriado a 10 del trabajador gente de alguna decoración esa granja la verdad que no cree o quizás más adelante acepto sugerencias entraste al server hoy porque yo no pude si entra el server modifique el almacén de la granja de caña de azúcar que el ricardo estaba fk y bueno pique un poco pique unos 20 mil 30 mil bloques nada más y de netherrack y nada más no dice nada más que la verdad me traje muchísimo mucho huevo loco mucho huevo para hacer esta granja le pusimos mucho huevo qué altura van picando radamante vamos no sé ahora ya estamos con la nether fortress básicamente tengo que ver el tutorial chicos un poquito y bueno hay que crear la granja lo que más me interesa realmente es cómo ponerlo al wether boss es una cover wall debajo ok before building the wether visual to have block above the enchanted table and the chick has grown up antes de listo acá hay un par de errorcitos cometí que netherford falta una banda net de netherrack poquito me entró un virus en la compu en serio existen los virus todavía hay que ser muy boludo para que para que te haga un virus me parece a mí y ahora gente lamentablemente vamos a tener que ir volando al portal qué miedo es volar en él en el vacío gente en la escuela nos puso a pasar vendrá una versión de photoshop pirateado por una tarea y ahora tengo un virus tuve que volver porque epa what porque necesito un poco de esto primero y unas cuantas carpets no sé si habían visto gente el mini 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 nether hub que me hice se los presento ya era ahora chicos era ahora la verdad de hacerme uno le voy a dar la próxima tarea con un troyano que bajón amigo como la profe boludo la profe metiéndole virus a los chicos y ahora gran pregunta si me meto por acá se genera de nuevo el end gateway o como es la onda alguno tiene idea gente si me meto por acá se genera el no debería haber no no se regenero perfecto entonces carpets bueno lo que podemos hacer en realidad es llenar de carpets esta zona pero voy a necesitar muchas más de las que traje carpet doble en esta zona y solucionado el problema más o menos hasta aquí de carpets dobles entonces acá doble carpet perfecto aquí también un shit doble carpet acá también que probamos un poquito esto a ver qué onda un poquito de esto cuál es el radio de spawne o 32 bloques perdón no el radio de spawne o sino el radio donde se te pegan 32 bloques o 15 bloques como los shulkers a 15 bloques entonces es una esfera o es un cuadrado chicos otra pregunta que tengo para hacerles es un círculo ok esfera entonces porque esfera si es una esfera yo lo que hago es meterme acá entonces un círculo yo me meto acá pongo el mini hood hago una shape acá de círculo o cilindro agregar 6 que se prenda acá y lo pongo que es un radio de 16 bloques más o menos 32 o sea 16 para cada lado bloques círculo cilindro en realidad no en realidad esfera agregar ahí está configurar 16 y ahora sacamos el de arriba y ahí estamos 32 para cada lado a desde cuando es tanto dice que al final un cubo 32 por lado hc entonces 32 y si picamos todo esto que esperaba tan rotísimo lo los endermans no bueno podemos o picarlo no sé que voy a demorar menos esto no se instamina no ni con 6 2 pueden terminarlo bueno vamos a ir con el plan de las shulkers de las perdón las carpets si lo vamos a hacer eso hay que hacerlo sí o sí ahora chicos así que a buscar no 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, acá puedo ponerme mi base de operaciones. Shulkers vacías, acá abajo. Vamos. Uh, quedó bueno al final la mancha blanca abajo, eh. Gente, estoy tan acostumbrado a que los bloques se pongan del lado derecho con la mano derecha. Que si dejo los bloques en la otra mano, en la mano izquierda, me incomoda que esté así esto. ¿A ustedes también les pasa o qué onda? Creo que se... Dattock visual, sí. Creo que se puede cambiar encima la mano, ¿no? Bueno, tengo una idea. Hice todo a la vuelta de 1, 2, 3, 4, 5 bloques. 1, 2, 3, 4, 5 bloques. Ahora voy a usar slabs, chicos. Slabs altos. ¿Viste lo nuevo que saldrá en la 1, 2, 1, 2, 1? A ver, ¿qué más va a salir? Lo que yo sé es el autocrafter. Ahora me dijeron que se reducen los spawn chunks. ¿Qué más? Ah, el martillo. Es verdad. Que lo nerfearon. Escuché. Estaba muy, muy OP. Pero depende de qué, la fuerza de la caída que nosotros tengamos. Los cuadros nuevos. Es verdad. Están terribles los cuadros. Están muy buenos. Ya era hora. Deberían, por actualización, ir agregando cuadros o cosas. Porque si no, está muy, muy abandonado. El problema de los cuadros es que no ponen un algo para poder elegirlo. Por un lado, es verdad... Ah, pero agregar una interfaz para elegirlo y qué sé yo, será muy complicado, che. No, es una boludea. No es tan difícil un menú nuevo. Bueno, ahora tengo que poner el tutorial, chicos, para ver cómo metemos el Endermite ahí arriba. Se hace así. Bien, esto va así. Así. Ahora, hay que hacer así. Ponemos la Iron Bar ahí arriba. Sacamos esto. Y supongo que sobre esto hacemos el espacio para atrapar al Endermite. ¿Qué tiene pensado Iván para la deco de la base del server o es sorpresa? No me acuerdo. Le dije que le dé vía libre. A ver, la idea es que con el servidor nos divirtamos todos. ¿Ok? Entonces, Iván no lo quiero poner a trabajar como negro esclavo. Entonces, le dije que haga lo que a él más le guste. O el estilo de decoración que a él más le guste. Para que disfrute. ¿Sí? Está perfecto. El hueco está aquí. Bien. Entonces, hacemos así. Hacemos así. Perfecto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ataca a mí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué me atacó a mí? Me entiendo. Encima me dejé todas mis cosas allá. No, nada que ver. No, lo moví. La puta madre. Tengo que poner doble carpet acá arriba también. Sí, pero ¿what? ¿Se enojan conmigo? Mientras no se caiga, no importa que lo hayas movido. ¿En serio? Ah, igual. Perfecto. Ahí está bien. De todas formas, tengo que tapar esto. Alto. Necesito carpets antes de que se... Eh, mira dónde se tepeó. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se tepean re lejos. Porque los ves a los ojos. Yo no veo a nadie. Yo no miré a nadie. Nice. Esto va así. De todas formas, no quiero que spawneen. Perdón, no quiero que caigan porque tengo que spawnear al Wither. Vamos a hacer la plataforma de FK. Vamos acá. Bien. Acá. Y acá. Ok. Ahora. Hay que spawnear al Wither. Antes de spawnear al Wither, tienes que estar seguro de tener un bloque debajo de... Un bloque encima de la mesa de encantamiento y que el pollo creció del todo. Wither Skeleton Shape Between the Cobble and the Bedrock with Soul Sun. Ok. Entonces, acá. Hay que hacer. Esto. Vamos a buscar las cabezas. Cabecitas de Wither. ¿Dónde las dejé? Ah, las tengo acá. ¿Qué más? Ah, lo spawneamos. ¿Qué dice? Before the first explosion, add water in the middle of the bedrock. Ah, necesito agua. Tres veces voy yendo al over y no saqué agua. Voy de nuevo. Entonces, dice... Antes de que aparezca, le ponemos agüita. Pum. Después de la explosión, sacamos el agüita. Sacamos el bloque de la mesa de encantamientos. Bueno, entonces. Necesito bloquecitos por acá. Tendría que poner agua por ahí. No, y si pongo agua acá, se me rompen las carpets. Voy a hacer un hueco ahí. Para que vaya todo el agua por ahí. Y rompa la menor cantidad de cosas posibles. Ahí. Y ahí. Bien. Una vez que pase eso. Sacamos el agüita. Tuki. No. ¿Lo mató al pollito? Ah, no. Ahí está. Che, pero este me sigue tenero. Me sigue a mí, eh. Che, este me está siguiendo a mí. No lo está siguiendo al pollito. ¿O qué? Me está traqueando a mí, eh. ¿Esto es normal o qué? Uh, no. Holy shit. Está mal esto. Me sigue traqueando a mí, eh. Rompió la... What? Rompió la mesa de encantamientos. Qué hater. Pero me está traqueando a mí. A ver, me voy de la zona. A ver si me deja de traquear a mí. Y vuelvo. Se supone que lo tiene que traquear al pollito. Pero por qué me traquea... No, mató al pollo. Me está jodiendo, pa. Hice todo tal cual. Pero me traqueó a mí. Voy a exponer otro pollo. Voy a reparar la zona. Estoy anonadado, chicos. No sé qué pasó. No sé qué pasó acá. La granja no funcionó. Ahí generamos un pollito. Se me escapó el pollito. Vamos a generar otro pollito. ¿Por qué se escapó el pollo? Ah, le tengo que poner el techito rápido. Ahí está. El slab. Puta madre con el pollo. ¿Qué pasa? Listo. Tiene que estar mirando en una dirección en concreto. Ojo, ¿eh? Porque puede ser. No sé. Bueno, ahora necesito conseguir tres cabezas de Wither. De nuevo. Pues no tengo. Esta Nether Fortress. Está buena. Nunca falla. Y aquí. Tengo Raúl. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Tenemos las tres, perfecto Bien Entonces, el pollito tiene que haber crecido Vamos a esperar a que crezca el pollo Dos mil años más tarde Ahí va, fast click Tux, tux, tux Listo, con esto Ya está, mirá Anabolizado y todo, mirá Increíble, bueno Lo generamos Ponemos el agua, rompemos Listo No me deja irme Ahí se generó Debería estar Pero me traqué a mí, boludo Tiene semejante pollo ahí Me está jodiendo, boludo ¿Lo mató? Lo mató con la explosión Me está jodiendo, boludo Lo mató con la explosión Con razón Decía que nos aseguremos Nos aseguremos De que esté Tapado el pollo Antes de... Porque muere con la explosión No puedo solucionar eso ahora Eh... Y no, ya no se puede solucionar, ¿no? Ah, ya me rompió esto Ah, está jodiendo Vamos a tener que matar de nuevo Otra vez Otra vez me rompió esto Que chavo Bueno Eso ya me queda Para otro stream, chicos Porque Tengo mucho hambre Ah, así que... Así que bueno, nada Gente, muchas gracias por acompañarme En este stream Stream fallido Pero bueno Pasas que cosa Je Así que nada, gente Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por... Por estar, chicos Muchas gracias Adiós, adiós ¡No! Oh! Ha ha